Ahí es la cosa Jueve morena Sabroso Y lo baila Ahí Sabroso Y ya te dije a mover la cintura Ahí Ahí es la cosa Primero Joseito Mateo con la mangulina Y ahora los sabrosos con la masculina Y esto es hasta que la noche pierda el nombre Ahí Ay que buenos son los hombres Dicen todas las mujeres Ay que buenos son los hombres Dicen todas las mujeres Pero siempre andan deseando que el demonio se los lleve Pero siempre andan deseando que el demonio se los lleve San Miguel me dio el truquito Para domar las mujeres San Miguel me dio el truquito Para domar las mujeres Mostrando que uno es macho Viviendo cuando ella quiere Mostrando que uno es macho Viviendo cuando ella quiere Y ya te dije Hasta que la noche pierda el nombre Jueve morena Jueve morena Jueve morena Jueve morena Ahí Señores y nosotros Sabroso La mujer que no ha probado un latinoamericano La mujer que no ha probado un latinoamericano Te aseguro que si prueba A querer seguir probando Te aseguro que si prueba A querer seguir probando Las mujeres buenas, mozas Cuando están en una fiesta Las mujeres buenas, mozas Cuando están en una fiesta El que más baila con ella Es el que paga la cuenta El que más baila con ella Es el que paga la cuenta Y lo baila a bajadito ahí, ahí, como lo bailaba mi abuelo, en una sola tabla, es la cosa, mueve morena, ahí A mover la cintura es la cosa, mueve, 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 mueve Tan sabroso los muchachos, tan sabroso y caliente Tan sabroso los muchachos, tan sabroso y caliente Hagan la botella, que suenen los pitos Los que estén gozando, que tiren un grito Tan sabroso los muchachos, tan sabroso y caliente Tan sabroso los muchachos, tan sabroso y caliente Hagan la botella, que suenen los pitos Los que estén gozando, que tiren un grito Señores, esto no está bueno Que las mujeres están pidiendo que le toquemos el mambo de alante otra vez Y nosotros, como estamos para contrasear a las mujeres Se lo tocamos Y sigue, sabroso ¡Ahí! ¡Vá, bebé! ¡Vá, chupar! ¡Ey! ¡Vá, chupar! ¡Vá, bebé! ¡Vá, chupar! ¡Ahí! ¡Vá, chupar! ¡Vá, chupar! ¡Vá, chupar! ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Vá, chupar! ¡Vá, chupar! Pues se lo tocamos de nuevo Pues se lo tocamos de nuevo Y sigue, sabroso, ahí Danza broso los muchachos, danza broso y caliente Danza broso los muchachos, danza broso y caliente Alga la botella, suenen los pitos Los que estén gozando, que tiren un grito Danza broso los muchachos, danza broso y caliente Danza broso los muchachos, danza broso y caliente Traigan la botella, que suenen los gritos 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 Gracias.